Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender la diferencia entre estas palabras. Y para los que probablemente no conocían esta palabrita existe y quiere decir niñera. Vamos a ver un ejemplo de un párrafo utilizando estas cuatro palabras. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. En los espacios ustedes van a ubicar la palabra que hace falta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!